Condena el gobierno de Michoacán la agresión que realizaron este primero de mayo integrantes del Estaspe contra el jefe del Poder Ejecutivo, Fausto Vallejo Figueroa, y analiza qué delitos podrían configurarse para proceder jurídicamente. Condenamos categórica y enérgicamente los actos de violencia física y verbal en contra del gobernador constitucional del Estado, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, cometido por un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del gobierno estatal, Emiliano Martínez Coronel, advirtió que se presentará una denuncia de hechos. Estamos recabando los materiales. En el supuesto de que nosotros pudiéramos determinar que existe la comisión de algún delito, entonces nosotros vamos a presentar una denuncia de hechos al Ministerio Público para que el Ministerio Público, conforme a sus facultades, califique la existencia o no de delitos. El encargado de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que la agresión fue realizada por un grupo minoritario del Estaspe, ya que la mayoría aceptó la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de inexistencia de la huelga. La muestra de la irracionalidad de una minoría de trabajadores que, extralimitándose, pretendieron llevar un asunto laboral y eminentemente jurídico al terreno de las agresiones personales. Martínez Coronel precisó los tres causales que determinaron la inexistencia de la huelga. No cumplió la resolución en el sentido de que los organismos descentralizados no deberían haber cerrado, no debía haberse les impuesto el estado de huelga, además de que la huelga no empezó en el momento en que fue señalada la suspensión de labores, es decir, a las ocho de la mañana, y además no fue una huelga total, fue una huelga parcial. Marco Vinicio Aguilera dijo que a pesar del comportamiento de algunos burócratas, el gobierno estatal se mantiene abierto al diálogo y sostiene las propuestas salariales ofrecidas. Incluso se mantiene firme con la propuesta de un incremento de 3.5 directo al salario y 1.2 a prestaciones. El encargado de la Secretaría de Gobierno informó que sí se pagará a los trabajadores del Poder Ejecutivo la quincena en la que estuvieron nueve días en huelga. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.